Hola, bienvenidos a la plataforma digital de apoyo educativo en fisioterapia neurológica de la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València. En este vídeo vamos a hablar de la ataxia cerebelosa, de sus características neurofisiológicas básicas y de su expresión clínica para comprender con mayor profundidad esta patología. El concepto de ataxia se define como falta de orden y en añadir cerebelosa indicamos la afectación de este órgano. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior, recibe tanto información motora como sensorial, por lo que se considera una estructura de integración de la información sensorio-motora. A su vez, envía información tanto a la corteza a través del tálamo como a la médula espinal, por lo que su afectación influye directamente en una alteración del movimiento, en base a la cantidad, amplitud y direccionalidad del mismo, lo que visiblemente se traduce en una incapacidad para coordinar los movimientos, afectando significativamente la capacidad funcional del paciente y la cualidad de vida. Por todo esto, queremos dejar claro en primer lugar que la ataxia cerebelosa no es una enfermedad en sí misma, sino una síndrome clínica que es común en diferentes enfermedades de origen cerebeloso. Ahora bien, para comprender los signos clínicos que presenta la ataxia cerebelosa, vamos a explicar una representación esquemática funcional del cerebelo. En la imagen vemos que el cerebelo está compuesto por zonas diferentes, las que se describen a lo largo de su eje longitudinal. En la zona más medial se encuentra la vermis, esta influye en el control muscular del eje axial, es decir, el control de la cabeza, tronco y caderas, influyendo en el tono muscular, la postura, el equilibrio y consecuentemente en la marcha. Adiacente a la vermis se encuentran los dos hemisferios cerebelares, compuestos por una zona intermedia y una zona lateral. Por un lado la zona intermedia regula la coordinación de los movimientos de las extremidades, en especial de las zonas más distales y por otro lado la zona lateral regula la planificación general de las actividades motoras, la sincronización y ordenación de este movimiento voluntario. Por último vemos en la imagen una región inferior compuesta por los lóbulos floculonodulares. Es la zona más antigua del cerebelo y se desarrolla a la vez que el sistema vestibular. Funciona con él para controlar el equilibrio. Ahora bien, las funciones que acabamos de describir funcionan en base a una serie de circuitos aferentes y eferentes que llegan y salen desde el cerebelo respectivamente. Por un lado están las aferencias desde el encéfalo, por otro lado las aferencias desde la periferia y por último las vías que nacen desde los núcleos cerebelosos y van a otras estructuras. Como vías aferentes, las que salen desde el encéfalo, tenemos la vía córtico-ponto-cerebelosa que se origina de las zonas corticales, motora, premotora y somatosensorial para llegar sobre todo a las divisiones laterales de los hemisferios cerebelosos en el lado del cerebelo opuesto a las áreas corticales. Los fascículos del tronco encéfalo tendríamos fascículo olivo cerebeloso que sale de la oliva inferior hasta todas las porciones del cerebelo. Las fibras vestíbulo-cerebelosas que salen del mismo aparato vestibular y de los núcleos vestibulares del tronco encéfalo y llegan casi todas al lóbulo floculo-nodular. Y las fibras retículo-cerebelosas que nacen de diferentes porciones de la formación reticular y finalizan en las regiones cerebelosas de la línea media, sobre todo en la vermis. Por lo que respecta a las vías aferentes desde la periferia, el cerebelo también recibe importantes señales sensitivas directas desde estas porciones periféricas del cuerpo a través de cuatro fascículos a cada lado. Los dos más relevantes son el fascículo espinocerebeloso dorsal, que procede sobre todo de los usos neuromusculares y en menor proporción de otros receptores somáticos repartidos por todo el cuerpo, como son los órganos de Golgi, los receptores táctiles de la piel y los receptores articulares. Llega al cerebelo, a la vermis y a las zonas cerebelosas intermedias correspondientes al mismo lado de su origen. Y por otro lado, el fascículo espinocerebeloso ventral, el cual lleva información también de los receptores periféricos, pero en menor medida, y en su lugar comunica el cerebelo al cerebelo qué señales motoras han llegado hasta la asta anterior de la médula, constituyendo un método de retroalimentación. Estos fascículos acaban a los dos lados del cerebelo. Por lo que respecta a las vías eferentes del cerebelo, serán principalmente tres y éstas se originan en los núcleos profundos del cerebelo. Tendremos una primera vía que saldrá de la vermis y llegará a las regiones vulvares y pontinas del tronco encéfalo, influenciando en el equilibrio. En segundo lugar, tendremos las vías que saldrán de las zonas intermedias, pasarán a través del tálamo y llegarán a la corteza cerebral y al tronco encéfalo, ayudando a controlar las contracciones recíprocas entre músculos agonistas y antagonistas. Y por último, tendremos la vía que saldrá de las zonas laterales, pasará nuevamente a través del tálamo y llegará hasta la corteza cerebral, influenciando en la coordinación de las series de actividades motoras sucesivas puestas en marcha por la corteza cerebral. En resumen, podemos ver que el cerebelo tiene funciones generales, como controlar la coordinación del movimiento voluntario y sus ajustes en base a una tarea. De esta manera, juega un papel muy importante en el aprendizaje motor y el aprendizaje adaptativo a la tarea. Y por último, también está implicado en el movimiento automático, es decir, sin un estado de atención exigente. Un ejemplo de esto es el centro de control automático de la marcha o región locomotora cerebelosa, ubicada en la parte media del cerebelo y que tiene la función de provocar movimientos locomotores bien coordinados. En base a toda la neurofisiología revisada, observaremos en concreto los siguientes signos clínicos. Por lo que respecta al sistema oculomotor, sacudidas en el seguimiento visual horizontal y nistagmo, entre otros. Por lo que respecta al movimiento de los miembros superiores e inferiores, dismetría, es decir, sobrepasar o no llegar a un objetivo que viene dado e influenciado por la afectación de la planificación del movimiento. El templor, que puede ser de acción e de intención. La disinergia, es decir, una pobre coordinación de los movimientos de las articulaciones. Y por último, la disdiadococinesia, la dificultad cuando se llevan a cabo los movimientos rápidos y alternantes de los miembros. Por lo que respecta al equilibrio y la marcha, encontraremos titubeo, lo que sería una falta de determinación, firmeza y seguridad en el movimiento. Un aumento del balanceo postural en sedestación y bipedestación. Inestabilidad durante movimientos voluntarios, es decir, coordinación pobre entre el movimiento voluntario y los ajustes posturales requeridos para llevarlo a término. En este tema hablaremos de las ataxias cerebelosas, por lo que la clasificación de estas enfermedades será en base al origen de la lesión cerebelosa. Encontramos en primer lugar, ataxias cerebelosas heredadas genéticamente y ataxias no heredadas o adquiridas. Las primeras son generalmente progresivas y se clasificarían según su mecanismo de transmisión. Sea este autosómico dominante, como las ataxias espinocerebelosas y la ataxia episodica, y sea autosómico recesivo, las cuales son generalmente de inicio más temprano. Podríamos destacar la ataxia de Friedrich por ser la más conocida y la más frecuente. Además, también estarían la ataxia telangiectasia y la enfermedad de Wilson. Por otro lado, están las ataxias no heredadas, que se adquieren a raíz de causas de diversa índole, como por ejemplo por enfermedad metabólica, por lesión traumática, por infección, por una lesión tumoral u otras causas, como podrían ser un ictus isquémico o un derrame cerebral. Hemos hablado previamente de los signos cardinales de las ataxias cerebelosas, pero además de estos, también podríamos apreciar en las lesiones cerebelosas otros signos también muy comunes, como podrían ser disminución del tono muscular y debilidad, reflejos osteotendinosos abolidos y babinski exaltado, signo de rebound, disfagia y disartria, e incluso una alteración cognitiva, la pérdida de sensibilidad vibratoria y proprioceptiva y neuropatía periférica. Estos signos clínicos se acompañan a veces de signos clínicos sistémicos que se aprecian principalmente en las ataxias hereditarias, como por ejemplo una disfunción esfinteriana, la sordera neurosensorial, una atrofia óptica e incluso deformación musculoesquelética que puede estar presente en el 75% de los afectados. Además, más concretamente, en la ataxia de Friedrich encontraremos que un 65-90% presentan una miocardiopatía y un 20% diabetes mellitus. Además, por lo que respecta a la ataxia de la angiectasia, encontraremos un sistema inmunológico comprometido. Por último, si tenéis interés en ampliar la información, exponemos aquí la bibliografía utilizada. Os damos las gracias por utilizar esta plataforma digital.